Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Bueno, ciertamente es un campo muy imponente. Va a estar a la altura de un partido como este. Bueno, como podrán ver, el partido ya está en marcha. Gran maniobra la tiene pegada. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Pelotazo largo! ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? ¡Buen corte! Recupera la posesión en su campo. ¡Buen corte! ¡Qué foma en el nivel de los dos equipos! ¡Partido rojísimo! ¡No aguanta! ¡Gol! ¡Qué definición, por favor! Un error detrás de otro, totalmente innecesario. ¿En qué estaban pensando? Se abre el marcador. ¡1 a 0! Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el propio arco para no sofrir. Traba presiona y recupera el varón. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1 a 0, el marcador. Abre el juego y lateraliza el ataque. Recibe en zona peligrosa. Ahí va el disparo. Ese error por poco le cuesta muy caro. Intenta alejar el peligro de su área. La tira larga evitando el mediocampo. Es un pase que rompe la defensa El arquero se queda con el balón Termina la primera mitad Nos vamos al descanso Ambos equipos se retiran a los vestuarios Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima A no confiarse Tienen que estar satisfechos con lo hecho en la primera mitad Y sobre todo con el resultado Pero todavía queda la segunda parte Y no es fácil mantener ese ritmo Con la misma intensidad El marcador está 1 a 0 ¿Quién sabe qué pasará en los segundos 45 minutos? Acomódense en el sillón Y no se muevan porque el segundo tiempo Ya está en marcha La diferencia por ahora es de solo un gol Atención Esta es muy buena Abre el juego y lateraliza el ataque Pone bien el cuerpo Pone bien el cuerpo Limpio sin falticar la posesión Me parece que se viene un cambio A ver, a ver, a ver Hay un jugador preparándose para ingresar Hernández es una alternativa más que interesante para llegar al gol Puede serle muy útil al equipo Lindo centro Lindo centro Esto será saque lateral Pelotazo largo a dividir Sin compromisos La revienta Hernández Mete el cuerpo Traba Y se queda con la pelota Se la saca de encima La saca fuerte hacia arriba Intercepta justo semanón y corta un buen avance del equipo rival Abre el juego y lateraliza el ataque Allí va Le va Está ahí Señoras y señores Lo consiguió Y puede que ahora Sí El partido esté definido No vamos a quitarle mérito Pero la verdad es que era más difícil errarlo que hacerlo Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol para el recuerdo El encuentro está Dos a cero Están manejando bien la pelota Aunque sin llegar por ahora Pasó muy bien Qué calidad Le ponen el cuerpo Para moverlo Qué buena pelota le pusieron Decide abrirla por la derecha Gran pase a través de la defensa El arquero está bien parado Y se queda con el balón Suena el silbato de la juez Se ha terminado el partido Consiguieron un merecido triunfo